Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Senado de la República. Vamos a dar inicio a esta reunión de trabajo en conferencia de las comisiones de radio, televisión y cinematografía de la Ciudad de la República y de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Agradezco mucho la presencia de la presidenta de la comisión, la diputada Lía Limón. Muchas gracias, Lía, por aceptar este formato de trabajo que además ya es la segunda vez que lo hacemos así y creo que ha tenido un buen resultado para atender temas que atienden preocupaciones del sector que nos corresponde atender y que a la vez son de la agenda de ambas cámaras. Quiero saludar también la presencia de los integrantes de ambas comisiones, a los señores y señoras diputados. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Senado, a los senadores también. Muchas gracias, integrantes de la comisión. Y a los invitados del día de hoy en este foro, a los integrantes de Radio Independiente, a su presidente, a su directiva. Es un gusto contar con ustedes. Déjenme decirles la motivación de esta reunión. Hace unos días se celebró aquí en la Ciudad de México, la tercera fue Convención de Radio Independiente, a la cual… Por favor, diputado, bienvenidos. La tercera convención anual de Radio Independiente a la que fuimos invitados varios legisladores, entre ellos la diputada Lea Limón y su servidor. También en aquel momento nos acompañó el senador Gerardo Flores. Y ahí en esa reunión, además de exposiciones, pues hubo un diálogo muy constructivo y muy interesante con los integrantes de Radio Independiente. Y a partir de eso se generó su petición de poder acudir al Senado de la República a hablar y a exponer algunos temas que les preocupan y que tienen interés de compartir con los legisladores. Como en todos los casos y con todas las posiciones, las posturas, los sectores, pues el Senado y la Cámara de Diputados también y ambas comisiones han intentado hacer todo de manera muy pública, abierta, transparente, inclusiva e incluyente. Y en ese sentido es que estamos llevando a cabo esta reunión. Radio Independiente de México es una asociación civil que la integran más de 100 radiodifusores que suman más de 300 estaciones de radio en amplitud modulada como de frecuencia modulada con presencia en 30 estados de la República. Se congregan y se concentran para defender y promover sus intereses y los intereses de las empresas que representan. Y aquí es importante señalar que en el país una de cada tres emisoras concesionadas es independiente, es decir, no forma parte de alguna cadena o de alguna organización de presencia nacional, por lo que Radio Independiente, pues ahí reúne a todas aquellas estaciones y concesionarios que tienen estas características. Son en total 70 emisoras, 315 estaciones, 113 concesionarios que a su vez alcanzan 147 ciudades del territorio nacional y 47 millones de radioescuchas potenciales. De verdad es un gusto, doctor Michael, tenerlos el día de hoy acá. Sin más, pasaríamos a dar lectura de manera muy rápida a la semblanza curricular del presidente de la asociación civil. El formato de trabajo es muy simple, habría tres exposiciones por parte de los integrantes de Radio Independiente para después hacer un intercambio de opiniones de los legisladores con los integrantes abierto y totalmente libre y deliberativo. El doctor Michael Amando Meneses Solaya, que nos acompaña el día de hoy aquí, es originario de Putla, de Guerrero, Oaxaca, es médico cirujano con especialidad en pediatría médica y además radiodifusor en su lugar de nacimiento. Es hoy el presidente de la Asociación Civil Radio Independiente de México y también vicepresidente del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión y ostente el cargo de consejero en el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Muchas gracias, Michael, por tu presencia. A todos los integrantes de las directivas, a la secretaria de la Comisión, senadora Itzel Saray, le daría el uso de la palabra en este momento a la diputada Lía Limón y para después poder escuchar a los integrantes de la mesa directiva de Radio Independiente.